Detenido también, finísima persona, la tarde de ayer, elementos de la FGR detuvieron en el fraccionamiento Cumbres de Figueroa en Acapulco, Guerrero, el exgobernador de Puebla, Mario N., por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. Pasadas las 8 de la noche, el gober precioso fue trasladado a Cancún, Quintana Roo, en donde era requerido por la justicia, por ese delito, el delito de tortura. Mario Marín fue gobernador de Puebla por el PRI entre el 2005 y el 2011. En el 2006 se vio enfrascado en un escándalo público luego de que salieran a la luz grabaciones telefónicas entre él y el empresario Kamel Nassif, en donde ambos confabularon la detención en el 2005 de la periodista Lidia Cacho por supuestos delitos de difamación y calumnias tras publicar su investigación Los Demonios del Edén, en donde denunció la red de pederastia encabezada por el empresario Yansu Karkuri, quien era protegido de Kamel Nassif. Lidia Cacho.